Ya prácticamente alejado de lo que es la actividad en cuanto a clubes, no pierde su sueño de selección. Habla Fabricio Berto teniendo en cuenta la posibilidad de los Juegos Olímpicos en Londres 2012. Creo que todos los diálogos que voy teniendo con Julio son para bien del equipo y más que todo si puedo ayudar al equipo. Creo que la situación de llegar a un sudamericano y poder jugar y extender un poco más la preparación para que no me pase lo que pasó en el Preolímpico de lesionarme una semana antes o 10 días antes de que comience el torneo. Creo que a nadie, ni a mí, ni a Julio, ni al equipo, nadie quiere que pase eso. Entonces creo que buscándole la forma y entendiendo esta situación. Estás entrenando en obras, ¿te ofrecieron incluso volver a la actividad? Sí, he tenido bastantes. La verdad que en Atena creo que he tenido, he hablado, me han llamado. Muchos equipos. Pero de momento, viste, la situación está un poco clavada y bueno, es lo que me toca hoy vivir. A lo mejor si no se hubiera dicho, no, no juego más, estaría tranquilo, estaría haciendo otra cosa. Pero bueno, está, uno es cabeza dura, como lo decía hace un rato. Y bueno, hasta el último momento, esperar si me puedo sumar, si se acomodan un poco las cosas personales y después seguir para adelante.